Amanda, por favor, sujeta el globo por el palo. Los globos son lo primero que todos aprendemos a perder. Como le pasó al niño que perdió este globo hoy, pensó que fue por culpa de una ráfaga de viento. Pero no lo fue. Fui yo. Lo que hice fue comenzar a enseñar una lección sobre la pérdida. De repente hace frío. Tengo miedo. No pueden verme. Nunca me verán. Soy invisible. Pero estoy aquí. Por todos lados. Ahora mismo. Estoy parado justo enfrente de uno de los jueces. No. ¿Qué? ¿Lo tocaste? No, no lo toqué. No sé qué está pasando. Amanda, por favor, sígueme hasta el escenario. Siempre te eligen. Siempre a mí. Ven y toma asiento. Esto no me gusta. Solo voy a agarrar algo de aquí. Amanda, por favor, sujeta el globo por el palo. Los globos son lo primero que todos aprendemos a perder. Como le pasó al niño que perdió este globo hoy, pensó que fue por culpa de una ráfaga de viento. Pero no lo fue. Fui yo. Lo que hice fue comenzar a enseñar una lección sobre la pérdida. Podrán pensar que fue bastante malo de mi parte reventar un globo de esa forma. Pero perder cosas es una parte importante de la vida. Les mostraré lo que quiero decir. Amanda, la caja de este carrito es la caja de objetos perdidos del teatro. Por favor, abre la tapa. Sin mostrárselo a nadie tomarás uno de los artículos y lo colocarás debajo de la tela que está en el carrito. Ser invisible significa que no puedo tener posesiones materiales propias. Así que, en vez de eso, simplemente se las robo a otras personas. Y mejor aún, puedo obligar a otras personas a cumplir mis órdenes. Alicia, extiende tu mano derecha. Toma un objeto al azar y sosténlo de tal forma que nadie pueda ver lo que elegiste. Tienes un secreto en tus manos. Uno que nadie puede saber. Recuerda, podrías haber tomado cualquier objeto de la caja. Pero Amanda sabe exactamente lo que has tomado. Amanda, ¿está bien? Amanda, quiero que respires hondo y les digas a todos lo que Alicia sostiene en su mano derecha. Un chupón. Imposible. Esto es raro, pero aún nos queda un objeto más por identificar. El que agarraste al principio, Amanda. Amanda, hay un trozo de tiza en el carrito. Por favor, tómalo y tráemelo aquí. Estoy de pie frente a la pizarra. Ahora suelta la tiza, Amanda. Yo seguiré desde aquí. Amanda, levanta la tela y muéstrales a todos lo que pusiste allí. Por favor, quédate con las llaves y regresa a tu asiento. Verán, he estado entre ustedes estos últimos días. Es solo que nunca me vio nadie. Son las llaves de mi casa. ¿Lo son? ¿Seguro? Amanda, esas llaves que elegiste al azar, le pertenecen a David. ¿Qué? Y David. Por favor, cuídate. Porque la próxima vez, no seré tan generoso. Adiós. Hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar. No sé qué decir. ¿Qué hago ahora? No hay nadie aquí. No sé qué acaba de pasar. ¿Qué quieren decirle al fantasma? Lo amé. Estoy confundida y me siento rara. Sí. Es una de las cosas más extraordinarias que hemos visto en el programa. Me encantó. Mira, déjame empezar con un sí. Te doy un sí. Bueno, por supuesto que diré sí. Siento que es lo que quiere que diga. Por cierto, no sé dónde estás. Podrías estar en cualquier parte. Asumo que estás ahí arriba, en cuyo caso, tienes cuatro síes. Felicidades. ¿Adivinaste que yo tenía el chupón? Fue de lo más extraño. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Fue espeluznante. Fue fantástico. Amo ese tipo de cosas. Fue un sí. Y a ti. Fue un sí. Fue un sí. Fue un sí. Fue un sí.